Iniciamos una nueva semana, es lunes 18 de noviembre de 2024. En este día tenemos varias noticias que se generaron en el país en las últimas horas y que les presentamos los siguientes minutos. Existen novedades dentro de los movimientos políticos y sus candidatos, actualización de los incendios forestales y otros temas que les ampliamos en breve. Vamos con los titulares. Michelle Calvache renuncia a su candidatura como vicepresidenta y no participará en la contienda electoral. Ministro de Defensa señala que Perú y otros países están colaborando para sofocar los incendios. Y se presentó una nueva campaña para la detección temprana del VIH y las infecciones de transmisión sexual. Estos y otros temas en breve. Comenzamos con el desarrollo de la información y les comentamos que Michelle Calvache renunció de manera irrevocable a su precandidatura a la vicepresidencia de la República por el partido Sociedad Unida Más Acción Suma. Su decisión la hizo pública la mañana de este lunes 18 de noviembre por medio de una rueda de prensa en la cual permitió preguntas de los medios de comunicación. Aquí dijo que esta decisión responde a que no fue consultada sobre el reemplazo de Jan Topic, quien fue impedido de participar y que está ajena al proyecto en su movimiento político. Esto fue lo que dijo Michelle Calvache y lo recoge nuestra compañera Nicole Mendoza. Nicole, vamos contigo. Corape, informa. Y el país se integra. ¿Cómo están, compañeros? En este momento vamos a escuchar el pronunciamiento de Michelle Calvache, quien era candidata a la vicepresidencia de la República por el movimiento Suma, ya que anunció a través de sus redes sociales su renuncia irrevocable a este cargo. Hace varios meses, Jan me invitó a ser parte, como con su compañera de fórmula, para enfrentar las elecciones del 2025. Y después de meditarlo, consideré que era una gran posibilidad para servir a la gente, para darle al país una tercera vía y buscar un camino de desarrollo para la nación. En tal virtud, dejé todo y me dediqué con toda decisión y pasión a este proyecto. Después de la descalificación de Jan, que se inició sin mi consentimiento ni aceptación, un proceso de selección de candidato a la presidencia de la República en la plataforma Transforma que ustedes conocen. En dicho proceso, se designó un candidato con claros vínculos con el correísmo y que en sus funciones, en ese gobierno, afectó a la libertad de expresión. Esta precandidatura duró muy pocas horas, como ustedes saben, luego de las cuales se designó a otro candidato, a quien ni siquiera conozco. Esto está muy lejos de ser el proyecto en el cual yo me embarqué, convencida de poder hacer un cambio para el país. No sería responsable con los ecuatorianos, con mi familia, con mi hija, con mi equipo, ni con mis principios éticos, morales y democráticos, permanecer en este proceso manchado por improvisaciones y aventureros. El desprendimiento que hoy ejecuto debe servir como una lección de honor y decencia en la política ecuatoriana, valores que si bien han sido mancillados, no han desaparecido. Porque considero que mis valores y mis principios valen más que cualquier precandidatura. Reitero mi renuncia irrevocable a la precandidatura a la vicepresidencia de la República por el movimiento Suma Lista 23. Así es, compañeros, en este momento, como escuchábamos a Michelle Calvache, quien era candidata a la vicepresidencia de la República por el movimiento Suma, quien anunció su renuncia irrevocable debido a la nueva candidatura para el cargo de vicepresidente por el movimiento Suma, quien sería el reemplazo de Jan Topic, ya que anunció que Antonio García Reyes, quien es el nuevo candidato a la presidencia de la República por el movimiento Suma, mantiene ciertas relaciones con el correísmo. Y también señaló que dentro de este proceso de selección, al cual no ha sido involucrada, señaló que este es un proceso manchado y que no fue justo, ya que lo ideal sería que ella reemplace a Jan Topic para la candidatura a la presidencia de la República. Con esta información, regresamos a Estudios. Corape informa. Y el país se integra. Gracias, Nicole, por el reporte. Ahora también comentarles que la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos por medio de un comunicado informó que al momento existen 17 incendios activos y 5 controlados a nivel nacional que están afectando a las provincias de Azuay y Loja. En el comunicado se menciona que en Azuay, los cantones de Cuenca, Nabón y Santa Isabel han sido severamente afectados con la pérdida de 1,705.69 hectáreas de cobertura vegetal desde el 1 de noviembre. En Loja, en cambio, los incendios en San Pedro de Vilcabamba, Chuciribamba y Landapo han consumido más de 8,500 hectáreas, impactando 10 cantones y 29 parroquias. De la misma manera que la ministra Inés Manzano, presidenta del COE, ha confirmado la Declaratoria de Emergencia Nacional por los Incendios Forestales, Déficit Hídrico y Sequía, debido a la magnitud y el impacto de los eventos registrados a nivel nacional. Y sobre este mismo tema, durante la rueda de prensa del Bloque de Seguridad en Mante, el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, se refirió sobre los incendios forestales que están afectando al sur del país. En este contexto, agregó que las Fuerzas Armadas de otros países están colaborando para tratar de controlar y mitigar estos flagelos, que han consumido miles de hectáreas de vegetación. Rechazó que los mismos sean provocados y precisó que quienes los provocan serán sancionados. Escuchemos lo que mencionó el ministro de Defensa. De estos incendios en Loja y en la provincia de la Suay, inmediatamente desplegamos nuestras aeronaves, desplegamos personal en tierra en apoyo a los bomberos y activamos el SICOFA, que es nuestro sistema de cooperación entre fuerzas aéreas, el cual permitió a través de también el trabajo de Cancillería, el apoyo de nuestro país hermano del Perú, con dos helicópteros con Bambi Buckets, que están ayudando actualmente en la mitigación de los incendios. También quiero expresar mi agradecimiento a la Embajada de Italia y al Embajador Giovanni Davoli y a la empresa privada Aeromaster, quienes están colaborando de igual forma en el trabajo contra los incendios. Y lamentablemente, debo decir que estas acciones son malintencionadas y estamos ya emprendiendo la búsqueda de los causantes y vamos a dar con ellos, porque el único fuego que debe arder en este país es el de la búsqueda de la justicia. Eran las declaraciones del ministro de Defensa acerca de lo que se está trabajando para tratar de controlar los incendios en el sur del país. Ahora cambiamos a otra información y con el fin de concientizar a la ciudadanía e incentivar a la población que pueda realizarse una prueba temprana de VIH y también de enfermedades de transmisión sexual, se realiza una nueva campaña. Esto tiene como objetivo, lo mencionamos, que la ciudadanía pueda participar y sea parte de esta iniciativa. Nuestra compañera Nicole Mendoza conversa con el responsable de esta campaña y nos cuenta los pormenores. Nicole, vamos contigo. Corapé, informa. Y el país integra, ¿cómo están compañeros? En este momento vamos a escuchar a Jimmy Medina, quien es coordinador comunitario de Corporación Kimidina, quien nos va a dar detalles acerca de la campaña o el lanzamiento de la campaña Hagámonos la Prueba. Esto con el objetivo o en el marco de la quinta edición de la Semana Internacional de la Prueba VIH. Vamos a escuchar cuál es el procedimiento que Corporación Kimidina ha dado a través de esta campaña para poder incentivar a que las personas se realicen una prueba de detección de VIH o también de una infección de transmisión sexual. Como bien lo mencionamos, esta campaña está dirigida a toda la población, con énfasis en hombres que tienen sexo con hombres y en hombres que tienen sexo con hombres están los hombres gays, los hombres bisexuales, otros hombres que no son homosexuales pero que tienen prácticas sexuales, en mujeres transfemeninas, en personas que ejercen el trabajo sexual, no importa de su nacionalidad. Entonces ahí entran todas las personas y obviamente con mucho más énfasis las personas que están en movilidad humana en nuestro paso, que son alrededor del 25% de personas que atendemos anualmente. Anualmente nosotros realizamos de 45 mil a 49 mil pruebas durante el año. Entonces de eso el 25%, 9 mil personas son personas en movilidad humana a las que nosotros damos atención. La comunidad comunitaria está en Quito, está en Guayaquil, está en Machala, está en Puerto Viejo, Santa Elena y Santo Domingo. En todos estos lugares las personas pueden ubicarnos a través de nuestras redes sociales para que identifiquen las direcciones específicas y puedan acceder de forma fácil, gratuita, confidencial y segura que es lo más importante ahora. Algo que hay que destacar es que no hemos suspendido esta edición por el tema de la energía eléctrica a nivel país. Pese a que no tengamos luz, vamos a hacer la prueba. Hemos visto algunas estrategias en donde las personas pueden acceder a nuestros servicios. Así es compañeros, en este momento como escuchábamos a Jimmy Medina, quien es coordinador comunitario de Corporación Quimirina, quienes han realizado ya el lanzamiento de la campaña Hagámonos la Prueba. Esto en el marco de la quinta ocasión o del quinto año consecutivo en el que se realiza y se conmemora la Semana Internacional de la Prueba VIH. Tal cual como lo señaló Jimmy, dentro del lanzamiento de esta campaña por parte de Corporación Quimirina, se realizarán las pruebas de cuatro tipos de enfermedades, de VIH, sífilis, hepatitis B y C. Y también recalcar que esta campaña de lanzamiento o para que las personas se realicen este tipo de pruebas estará desde el 18 al 24 de noviembre, totalmente gratuito, para que puedan realizarse estas pruebas de detección. Con esta información regresamos a Estudios. Corape informa. Y el país se integra, gracias Nicole, por el reporte. Ahora también comentarles que hasta la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional acudieron los representantes de los médicos posgradistas del país para exponer ante los integrantes de esta mesa legislativa las dificultades que están atravesando, esto debido a que el gobierno no ha cumplido con el pago de sus haberes. Galo Uvidia, quien en representación de los médicos becarios, agregó que son varias oportunidades que han acudido hasta la Presidencia de la República para pedir al Ejecutivo y al Ministerio de Salud actualicen el reglamento para el pago de sus funciones y el trabajo que hace. Escuchemos lo que mencionó. Bueno, nosotros nos regimos a un reglamento que lo crea en conjunto el SES con el Ministerio de Salud Pública. Como primera instancia, cuando asumimos esta administración de ASEN, tuvimos ya un encuentro con el SES y también tuvimos un encuentro con el Ministerio de Salud de Salud Pública. ¿Por qué? El reglamento que ahorita está es el que permite que los hospitales vulneren los derechos de los médicos posgradistas. Primero, nos hacen trabajar 256 horas al mes. Normalmente un trabajador lo hace 180 horas. Siempre pongo énfasis para que se vea la diferencia de horarios. Nosotros hacemos 256 horas. Aparte de eso, hay hospitales donde te tienen más tiempo porque no hay médicos, porque tienes que quedarte a ayudar en la guardia, porque hay castigos, porque si no hiciste bien una historia clínica, te quedas del fin de semana, te quedas del feriado, etcétera. Es decir, en muchos hospitales hacemos hasta 300 horas al mes. Pero ¿quién regula esto? Es el SES. Como les había comentado, sí estamos indignados, estamos molestos con el SES y con el Ministerio de Salud Pública, porque nosotros vemos que es necesario modificar este reglamento para que los derechos de los posgradistas sean respetados. ¿Pero qué es lo que sucedió? Que cuando fuimos a pedir que se actualice este reglamento, nos dijeron sí, les escuchamos, vamos a hacerlo, etcétera, pero nunca nos dijeron que ellos ya lo habían actualizado. Nos hicieron perder tiempo, casi como seis meses indicando nosotros que necesitamos actualizar el reglamento cuando ellos ya lo habían hecho. Nos llamaron como hace unas dos semanas para indicar que ya está el reglamento. Realmente el reglamento actual es una copia del anterior y lo único que hicieron es quitar algunas palabras. Sigue con el horario de 256 horas y como les digo, ahora sí vamos con el segundo escenario que nosotros vivimos en los hospitales y es que un médico, para que sea especialista, tiene que cumplir con 4.000 horas en su especialidad. Nosotros hacemos cuatro años de especialidad. La primera cosa aquí es de que es injusto de que vengan médicos de otros países formándose en otros lados donde se forman solamente en dos años, por ejemplo, algunas de especialidades y vienen acá y les dan la misma categoría, el mismo registro en el Cenecid que nosotros que hacemos 4.000 horas. Ahí estábamos escuchando las declaraciones del representante de los médicos posgradistas quien acudió a la Asamblea Nacional. También comentarles de forma final antes de concluir este bloque que Colombia reinició la venta de electricidad a nuestro país con 417 megavatios entregados desde este domingo 17 de noviembre de 2024, mientras que para este lunes se prevé vender 440 megavatios según las autoridades ecuatorianas. Así lo confirmó el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a través de su red social X, donde menciona, contrario a quienes se dedicaron a lanzar campañas sobre el supuesto desastre en nuestro sistema energético, buscando especular con los precios del gas y en contra de los consumidores colombianos, anunció hoy que reiniciamos exportaciones de energía eléctrica a Ecuador. Y con esto vamos a la pausa y al regresar seguimos revisando otros temas de interés aquí en la primera emisión de Ecuador en contacto por la señal de Corape Digital TV. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Enlazados a través de la radio Corapi, Red Nacional de Noticias y Comunicación Y así hemos llegado a los minutos finales de esta emisión informativa de Ecuador en contacto. Les invitamos a que nos acompañen en nuestra segunda emisión donde les ampliaremos sobre estos temas que les hemos presentado y otros que se vayan generando durante este día. Gracias por elegir este espacio para informarse del acontecer nacional. Nos volvemos a ver en breve.